vamos a ver ok van para la piscina no a la piscina está bien bacana vale un poco hombrita y mi tía que si se fue no había verdad por las escaleras no a tía dónde va con las nueve entras sebastián que tú tampoco va ¿Para dónde vas? ¿Dónde me dijiste que vas? Tía cálmese, cálmese Vamos a estar nueve Pon esa vaina Para el uno Vamos, vamos Y la piscina Tía cálmese tía Pero cálmese tía si vas a la piscina No tía No tía cálmese No me jodan No me jodan